Hola queridos amigos, soy Erika Mejía, fundadora de Lovely Roses y hoy estamos de... ¡Fiesta! Hoy estamos celebrando nuestro primer aniversario de Lovely Roses y para eso le traigo a mi equipo para que cuente sus historias su primera vez con Lovely Roses, que fue, como ellos empezaron a trabajar con nosotros Suana, mi primera experiencia con Lovely Roses También tenemos una super sorpresa que estaremos presentando nuestro Lovely Cake Y por nuestro aniversario estaré dando una super sorpresa durante este video Y no te puedes perder nuestra historia con nuestro equipo para que conozcas y sepas como ellos comenzaron siendo parte de este gran equipo de Lovely Roses ¿Y de qué estamos? ¡Fiesta! Ok Y hoy quiero presentarles a nuestro equipo de trabajo en Lovely Roses Tenemos dos tiendas, Doral es la que pudo estar aquí presente Falta Cora Gable que no pudo estar presente con nosotros hoy Y conozcamos la historia de cada uno de ellos ¿Cuándo? ¿Cómo comenzaron en Lovely Roses? ¿Cómo nació el deseo de trabajar con Lovely Roses? Mi primera vez en Lovely Roses fue hace ocho meses cuando vino a una entrevista con Erika En esa semana estaba pues urgida porque ella tenía muchas cosas que hacer Uno de esos días salió a una entrevista con alguien Y entró un pedido Cuando entró el pedido, Erika me llama y me dice Llámela, ¿tú te atreves a hacer esta caja? Y yo, ¡guau, Erika! Nunca he hecho una caja sola ¡Guau, Erika! Nunca he hecho una caja sola Y me dice, bueno, pero atrévete, tú eres buena Y bueno, así agarré las cajas, las flores, le pregunté al cliente el diseño que quería, los colores Y finalmente hice la caja Para mi sorpresa y la misma sorpresa de Erika La caja quedó muy bien Quedó, digamos que pasé la prueba cuando hice esa caja Y Erika pues cuando llegó y la revisó Que se dio cuenta que estaba en buenas condiciones Pues me felicitó Y bueno, ¿quién iba a decir que hace 10 meses atrás, un año atrás Mi esposo me regaló un arreglo de Lovely Rose Y hoy por hoy yo estoy trabajando acá Haciendo yo misma esos arreglos Soy Noren Gutiérrez, parte de Lovely Roses Muchos meses atrás me dio la oportunidad Erika Mejía Ay, espérate Me recuerdo un día, me llamó Y me dijo que si podría acompañarla a trabajar, a hacer una nueva producción Ay, me recuerdo que esa noche trabajamos toda la noche para poder salir con el compromiso Que teníamos, en este caso las primeras cajas de Lovely Roses Que eran rosas color verde Ok, tengo a nuestro D Hola, soy Juan Fernández Gracias a Erika, ahora tengo el puesto de despachos Desde todo lo que tiene que ser almacenamiento y de compras Es una rosa de abdomen tatuada, no sé si Lovely Roses ha cambiado mi vida En que ahora me gustan las rosas Antes no le veía ningún sentido Pero gracias a Erika Y a todos los que trabajan aquí Sé qué significa cada rosa ¡Feliz cumpleaños de Lovely Roses! ¿Cuándo nació Lovely Roses? Prácticamente esos fueron unos dolores de parto Fue increíble pasar ese primero de junio del año pasado Me recuerdo toda la noche en internet Abriendo la corporación Creando el concepto de Lovely Roses Cómo iba a ser El color, el diseño del logo Todo lo que iba a ser de contenido Porque en sí yo quería hacer una marca que fuera diferente Algo que recordara a todo mundo Un logo que fuera súper fácil Que dominara, que fuera un logo Tanto predominante como elegante Y para mí fue tan difícil Empezar a ver logo, diseños Me recuerdo estar con mi esposo Que para mí Fernando ha sido un gran apoyo Tanto en lo material como en la parte espiritual Física, en todo Realmente Lovely Roses Nació como una inspiración Como un deseo, una pasión ¿Por qué? Porque yo estaba tan emocionada En querer hacer un concepto Lovely En querer hacer un concepto de una floristería Donde no fuera algo tradicional Un arreglo como siempre lo han sido Sino que un arreglo más elegante Más glamuroso Algo que realmente le gustara a las personas Con solo el hecho de ver una caja De rosas preservadas Y más al saber que esas rosas Te pueden durar hasta tres años Y la palabra clave es Aniversario En español Aniversario Puedes entrar a nuestra página web LovelyRoses.com Escoger el arreglo que más te guste Y así puedas obtener ese porcentaje de descuento Para cualquier otro evento O cualquier otro regalo que tú quieras dar O para ti mismo ¿Por qué no? Mi casa está llena de rosas preservadas La tuya también Gracias por ver nuestro canal de YouTube Estoy muy agradecida Con todos nuestros nuevos suscriptores Que día a día están viendo nuestro canal Comentando cada uno de nuestros videos Y aprendiendo Aprendiendo un poco más Sobre las cosas nuevas De LovelyRoses Y gracias por ver nuestro video ¡Suscríbete! Dale like a nuestras historias Comparte para que todo mundo pueda conocer Nuestra experiencia Lovely Soy Erika Mejía Fundadora de LovelyRoses